¿Cuál es la intención de esto? Esta democracia en crisis que tenemos, parecería que el voto avala a ciertas personas para hacer lo que quieran de eso, ¿no? Y nadie los votó para que elegirlen sobre el aborto, sobre la familia. Hay otros problemas que son mucho más urgentes, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos pronunciamos por la vida, por la vida. Ningún dictamen, ningún juez, ninguna ley que esté autorizada, facultada para autorizar el homicidio sería, ¿no? Muchas veces lo que sustenta este pensamiento, esta ideología, y que abonan la ley del aborto, o algunos que sustentan el pensamiento en los dictámenes, tiene que ver con enfocar solamente en la mujer como víctima. Pero nadie de estas personas habla del niño. El niño que está gestado es una vida, independientemente de cómo haya sido gestado. O sea, si ha sido gestado bajo una situación traumática como una violación, es lamentable, es una tragedia. Pero si el Estado o un dictamen o una ley sale que autoriza, entonces la mujer es víctima y victimaria después, porque es una vida que esa vida nadie la defiende, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos a favor de la vida, como cristianos, creemos que Dios es Dios de la vida, y hay un mandamiento también en el decálogo, que es base de nuestra constitución. O sea, nuestra constitución argentina está basada en los principios éticos y morales de la fe judío-cristiana. Entonces en el decálogo dice, tú matarás, no cometerás homicidio. Entonces los jueces, con un pensamiento ateo, modernista, progresista, como le llaman, se creen con el derecho de intervenir y dicen suspender la vida, ¿no? Gracias.